Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. ¿Qué precauciones debe tomar el empresario para proteger mi salud? Pilar responde una de vuestras dudas, mientras Laura nos trae la última hora sobre la Caixa, la Confederación Sindical Internacional y las TIC, que nos cuentan cómo su patronal les quiere fundir a negro. Además, en el programa de hoy os contamos lo que hace Confía en materia de salud laboral. Empezamos. Mierda, otra vez. Pues ya veremos quién me duerme a mí ahora. Bueno, aprovecho, no voy antes a la oficina. A primera hora solo ya en la oficina, igual me da tiempo a hacer algo. Cinco comercios antes del viernes. Cinco comercios. Esta gente se cree que los comercios son como los rebollones o algo. Cinco comercios antes del viernes. Ya veremos quién me duerme a mí ahora. Cinco comercios antes del viernes. Los riesgos laborales son algunos visibles y otros invisibles, como puede ser el móvil o el estrés. Los hay de efectos a corto, a medio y a largo plazo. No es lo mismo tropezar con un cable que un estrés crónico. Existe toda una evidencia científica que da respuesta a la existencia, aunque no se perciban en el momento ni se vean los efectos, que en muchas ocasiones son muy nocivos. El empresario está legalmente obligado a eliminar los riesgos laborales siempre que le sea posible y minimizar la exposición de las personas a los mismos. Cuando no lo sea, hay que efectuar una evaluación de riesgos laborales que debe hacerse por un técnico competente habilitado por el Ministerio. Tengo que descontar los efectos de Fulmesa para pagar las nóminas. La operación de Serviávitat la tiene en un mes sin decirme nada. ¿A quién le enchufo un préstamo de 500 euros? ¿Se lo digo a mi hermana? La contestación a la auditoría a distancia tiene que ser mañana como último día. ¡Buf! La Audiencia Nacional da la razón a Confía Comisiones Obreras y condena a CaixaBank a enmendar su política preventiva sobre riesgos psicosociales, derivados de la actividad bancaria. La sentencia recuerda a los empresarios su obligación de definir unas líneas rojas visibles y objetivas para informar a la plantilla sobre los efectos nocivos de la presión y el estrés real que están soportando. Del 18 al 23 de mayo se ha celebrado el tercer Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional en Berlín bajo el lema Reforzar el papel de los trabajadores. El Congreso ha contado con la participación de una delegación de comisiones obreras encabezada por Ignacio Fernández Tosho. Además, han participado más de 1.500 sindicalistas provenientes de 161 países, entre los que se encontraba José María Martínez, secretario general de Confía Comisiones Obreras. Los trabajadores y trabajadoras de las TIC siguen en lucha por un convenio que se ajuste a las necesidades del sector. El convenio actual lleva cuatro años y medio vencido y la actitud de la patronal parece la propia de quien quiere dejar morir cualquier derecho adquirido hasta ahora, como la antigüedad. Pero las plantillas no se resignan y por eso continúan las movilizaciones, como la de la semana pasada en el País Vasco. ¡Gracias! 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 Contamos con el inmenso trabajo que realizan todos los delegados sindicales de nuestra sección sindical en Caixabán y que ponen en conocimiento a la dirección de la empresa todos aquellos riesgos a los que se enfrenta la plantilla. Cuando nos encontramos que la empresa no reconoce esos riesgos, utilizamos otras vías como son la inspección de trabajo y la vía judicial. La Secretaría de Salud Laboral desarrolla su actividad fundamentalmente en tres frentes. En la formación a los delegados de prevención, el apoyo y asesoramiento a las secciones sindicales y a sus delegados de prevención y la asistencia a los comités de seguridad y salud cuando los delegados de prevención y sus secciones sindicales nos lo demandan. Este apoyo es fundamental cuando los delegados de prevención son nuevos. Desde la profesionalidad y con la colaboración de numerosos técnicos fiables que forman parte de nuestra organización sindical. Esto nos permite ir avanzando progresivamente en la aplicación de la legislación de origen europeo para defender cada vez más y mejor la protección real de la salud de los trabajadores y trabajadoras que han confiado en nosotros y a los que protegemos en sus centros de trabajo. Hay cuatro factores muy importantes en los que estamos intentando dar respuesta. Factores de riesgo reales y concretos. Ampliarlas. El primero es el uso de los ordenadores, la pérdida de visión, el control productivo por parte del empresario de manera unilateral de los órganos utilizados. En esto estamos trabajando. Segundo es la calidad de los aires acondicionados, la calidad de la respiración, los problemas que vienen derivados de trabajar en ámbitos tratados. En esto estamos trabajando. El tercero, seguimos trabajando en la violencia externa. Hoy día con ocupaciones de oficinas, con atracos, con gente que no son clientes, que entran los sitios y no son clientes y perturban el normal funcionamiento de la actividad. En esto seguimos trabajando. Y el cuarto que engloba al anterior y que es muy importante es la presión y el estrés en el trabajo. Lo que antes considerábamos los factores psicosociales en el trabajo, que se han llamado técnicamente así, pero para la gente no se entienda mejor. En este sentido estamos haciendo un seguimiento muy importante a través del laboratorio Confía, que es un órgano dirigido por técnicos prestigiosos, colegiados y muy profesionales, que hacen un seguimiento de estos factores. Gracias a los informes de dicha laboratoria, se están consiguiendo importantes avances en las inspecciones de trabajo y muy recientemente la victoria en audiencia nacional, que ha cambiado el concepto de la evaluación de riesgos psicosociales en todos los sectores productivos del Estado español. Los objetivos del laboratorio Confía son fundamentalmente dos. Por una parte queremos hacer visibles los riesgos psicosociales, lo que técnicamente llamamos riesgos psicosociales, que no son nada más que la presión y el estrés que soportan los trabajadores en su empresa. Y por otra parte concienciarles de que existen y de los efectos nocivos que pueden tener sobre su salud. Los riesgos psicosociales son aquellas condiciones del trabajo que están provocando daños a la salud de nuestras plantillas. Situaciones en las que el trabajador ya no aguanta más e incluso llega a plantearse soluciones drásticas, como podemos pensar en el ejemplo que se produjo con France Telecom. Las condiciones o esos factores que nos influyen en el trabajo son la falta de autonomía, la presión de nuestros superiores por estar haciendo cada vez más la venta de los productos, el no saber cuáles son nuestras funciones dentro del centro de trabajo, el tener que prolongar la jornada de manera continua, el estar expuestos a violencia de personas que vienen de fuera incluso de nuestro lugar de trabajo y todo eso provoca a largo plazo daños a la salud tan grave como incluso puede llegar a ser la muerte. Hacemos sondeos técnicos fiables que hasta la fecha en todas las empresas en las que lo hemos aplicado nos han demostrado que estos riesgos psicosociales existen, que están presentes y que por lo tanto las empresas ni los están identificando ni los están evaluando correctamente y por lo tanto la salud de las personas está siendo afectada. Hay dos sentencias capitales. La primera es la que marca la consideración como riesgo laboral del atraco de la violencia externa en los centros bancarios. La segunda es muy reciente. La segunda es la que marca para todos los sectores productivos la necesidad de una participación real de la representación de los trabajadores a la hora de tratar el estrés, la presión, la carga en el trabajo que sufren los trabajadores para hacerlos visibles. Ha sido la situación tan grave la que está sufriendo la plantilla que no nos ha quedado más remedio que presentar un conflicto colectivo en el cual la Audiencia Nacional nos ha dado la razón diciendo que el método que estaba utilizando CaixaBank para identificar los riesgos no era el adecuado y que debe evaluar correctamente los puestos de trabajo. Hemos conseguido mejoras en las condiciones de trabajo, mejoras en los equipos de protección individual cuando las necesitan los trabajadores, mejoras en las actuaciones de los servicios de prevención y de las mútuas de accidentes de trabajo y aunque queda mucho por hacer y por desarrollar, en riesgos psicosociales hemos conseguido que en los comités de seguridad y salud las empresas no miren para otro lado cuando planteamos de sus evaluaciones, de la necesidad de sus evaluaciones. Desde Laboratorio Confía valoramos como un logro el hecho de que las herramientas y argumentos técnicos que aportamos sirven para mejorar la acción sindical y para forzar a las empresas a identificar y evaluar correctamente los riesgos psicosociales. Por ese motivo el Laboratorio Confía está a disposición de todas las personas de esta federación. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos antes de que cante el gallo. ¡Suscríbete al canal!